Gracias. Convenio Interadministrativo de colaboración entre el Ayuntamiento del Puerto de Santa María y el Administrador de Infraestructura Ferroviaria, DIF, para la obtención de suelos dotacionales públicos. Buenos días. Una palabra pedida de la Plataforma Zona Norte, de Enrique Valle Rincón. Buenos días a todos. Gracias por el apoyo que hemos recibido durante más de 15 años en la Plataforma. Hoy estamos aquí porque desde la Plataforma de la Zona Norte, ustedes se ve que una de las reivindicaciones que hemos estado exigiendo era la excepción de los terrenos por parte de ADIC. Creemos que hoy para nosotros fuera ha sido también con muchísima satisfacción el poder decir que el centro de salud se estaba construyendo, pero la situación en la que es y los incumplimientos son los que son. Decirle que, bueno, que el alcalde que felicite a todos los técnicos del Ayuntamiento desde el primero hasta el último por el trabajo que han realizado. Como diputado, felicitarlo porque ha dado la cara en Madrid y ha traído la excepción de los terrenos, un trabajo realizado. Quería decir, como es el espíritu de la Plataforma, a Izquierda Unida, sé perfectamente por información que nos han llegado de que la estación de autobuses estaba muy, muy avanzada antes de que se rompiera el Gobierno. Bueno, quiero que ustedes nos traigan la información porque si es así, vendremos aquí y haremos lo mismo que hemos hecho con el alcalde. Si es así que la estación de autobuses está tan desarrollada, le pido a David que haga las gestiones con Sevilla porque sé que puede hacerlo, igual que lo ha hecho el alcalde, si hay voluntad política por encima de los partidos. La plataforma ha estado por encima de los partidos, aunque estamos recibiendo demasiadas críticas. Dice que se no ve el Plumero. Yo le voy a repartir a vosotros, no tenía intención de hacerlo, he hablado con mis compañeros y os voy a repartir algo que repartís en mujeres vecinales. Porque creo que desde justicia, que se nos reconozca realmente que nosotros no habíamos estado nunca apoyando a ningún partido de la plataforma de la zona norte, desde hace 15 años. Gobernar a quien gobernara, lo único que nos ha motivado es cambiar el puerto de Santa María, traer equipamiento, campos de fútbol artificial, cuando estaba José María Garreguera, muchísimas conversaciones con Paco Aguilar, el centro cívico, la nacional cuarta, cuando estaba Ignacio, para que tuviera su carro y bici, para que tuvieran los semáforos en el tema de la variedad de Altejar, el plan parcial de la Florida, el centro de salud, la estación de autobuses, el tema de la comisaría, que vamos a seguir insistiendo, yo sé que el alcalde seguirá insistiendo y nosotros todos tenemos que seguir insistiendo, y ahora les voy a proponer a ustedes un reto, un reto que lo voy a decir con la Federación de Vecinos, el lunes, una vez que finalicen las elecciones, nos vamos a reunir con todos los que conformen el equipo de gobierno, y nos vamos a sentar, porque lo mismo que hace falta estos equipamientos, vamos a luchar para que el Caballo Blanco, el Duque Medina Celi, el que está en el Mino de Terri, todos esos proyectos, que son hoteles, son trabajo para la ciudad, y cambiar el rumbo de esta ciudad, porque ayer Teresa Armendo hizo un artículo que la felicité, y le dije, el día anterior lo llevamos nosotros ya a la Federación de Vecinos, vamos a sentarnos para que todos esos proyectos salgan para adelante, con la ayuda de todos vosotros, a nosotros, a la plataforma, a la que yo represento y a todos los presidentes, lo único que nos interesa es que el puerto de Santa María salga para adelante, creo que con nuestros proyectos han salido para adelante. Gracias a todos, a los vecinos que no nos han apoyado, que no hacían tanto, pero a los que han estado, muchísimas gracias, y a todos vosotros, y felicitar de nuevo, ya digo, hoy es muy importante, no solamente para mí, sino para los vecinos de El Tejar, que se van a poner de beneficiar, y ahora lo que hace falta es que me traigáis la información correspondiente a la estación de autobuses, que me traigáis la información que antes de que rompiera el gobierno, los tienen muy avanzados, porque sé que hay fondos europeos para proyectos de movilidad, con lo cual la estación de autobuses, ahí puede ser una realidad, y muchísimas gracias a los que están ahí, a los medios de comunicación que han dado nuestra voz, y a todos vosotros. Gracias. ¿Hay alguna palabra o hacemos la votación? Bueno, sí, en principio yo creo que nos tenemos que felicitar todos por este gran paso que hemos dado, que es importante, por supuesto, para la ciudad, ser conscientes de que aquí ya no acaba este tortuoso camino de la construcción de la tan deseada estación de autobuses y tan necesitada para nuestra ciudad. Ahora queda otro largo camino, lo digo porque, bueno, puede parecer que mañana mismo se van a empezar ya las obras, ¿no? Pero como digo, nos tenemos que felicitar y ahora, bueno, pues está la pelota en otro tejado, que en este caso en el tejado de la Junta de Andalucía, y por supuesto pedir aquí el apoyo de todos los compañeros y compañeras para que esto sea ya por fin una realidad. Con lo cual, por nuestra parte, el voto favorable. Muchas gracias. Sí, buenos días a todos y a todas. Bien, vamos a ver, nosotros también hemos venido apoyando desde siempre y hemos venido impulsando este acuerdo porque siempre nos ha parecido importante por todo lo bueno que puede traer para el puerto. El tema, por supuesto, de la obtención de autobuses, la nueva zona verde y de aparcamiento que se pueda crear en el entorno de la barriada del Tejar y sobre todo el carril bici, ¿no? El carril bici, la vía verde entre ríos que llevamos muchos años reivindicando. La primera manifestación que hicimos fue hace cuatro años y cada año seguimos haciendo esa manifestación en bicicleta del puerto hasta Chipiona con mucha gente para intentar decir que lo que queda por hacer es esto y que hace falta ponerse mano a la obra. Claro. Evidentemente, el tema es complejo y el tema es un acuerdo a varias bandas, como se ha dicho aquí, y lo que hace falta es impulsarlo. Yo quisiera decir de todas formas algunas cosas. Vamos a ver. Primero, la oportunidad de la fecha de traer este pleno. Yo creo que es manifiestamente electoralista en este momento, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que los últimos informes que constan en la documentación desde el área de planeamiento son de julio del año pasado. Es decir, desde julio del año pasado ya está todo casi listo. Exactamente, te lo puedo decir la fecha. Aquí está la fecha que lo firma la economista de planeamiento de eso. O sea que desde julio está todo ya como casi visto, como casi todo preparado. Se trajo al final, hace dos meses, la aprobación provisional del documento y ahora la definitiva, pero parece que se hace todo con compás para que coincida tres días antes de las elecciones una cosa como esta. Pero bueno, eso no debe afear lo importante del acuerdo que aquí estamos llevando a cabo. O sea que yo pienso que es así. Sin embargo, anoche, abrí el correo electrónico y me encontré un informe de intervención que no estaba a mediodía cuando yo estudié el tema y que me parece que la verdad es que se tenía que haber... Lo que yo deduzco de este informe de intervención es que las cosas se han hecho otra vez a prisa y corriendo a última hora. En el informe de intervención, por ejemplo, se dice en primer lugar que no se ha solicitado informe de intervención para la aprobación con carácter definitivo. Yo creo que habría sido lo suyo haberle pedido intervención que hiciera un informe en este momento, visto precisamente que en la aprobación inicial desde intervención se advertía de una serie de cautelas que había que tener y que no se habían tenido en cuenta. Entonces yo creo que hubiera sido el momento de que intervención hubiera hecho un informe exhaustivo del tema. Incluso en el informe de intervención se reconoce que al final hay una serie de gastos de transmisión y de gastos y de tasas y de arbitrios que habría que acometer y que no están suficientemente cuantificados. Y que esos gastos van a hacer que el próximo pleno se tenga que reunir de nuevo y votar de nuevo una serie de partidas y una serie de medidas para contemplar en el gasto, en el presupuesto, lo que se tenga que hacer. Pues vamos, lo leo exactamente. Dice, no se puede emitir, dice ahí, por lo anteriormente expuesto, lo referente a la ejecución del convenio debe quedar supeditada a la determinación de los importes previstos que no se conocen y a la previa dotación del crédito con financiación adecuada, así como al informe de intervención, debiendo incluirse dicha supeditación en la parte dispositiva del acuerdo para la validez del mismo. Es decir, que de nuevo creo yo que todo esto denota las prisas y las urgencias porque esto se traiga dos días antes del pleno, que yo creo que se podría haber hecho mejor. Dicho esto, lo que he dicho antes, Izquierda Unida va a apoyar este convenio que hoy se trae, incluso con estas peguitas que hay aquí, porque estas peguitas que hay aquí, que yo creo que deberían haber estado solucionadas antes de este pleno, pero no nos va a impedir posicionarnos con algo que hemos reivindicado tan a fondo desde Izquierda Unida y ustedes me conocéis lo que he peleado yo por esta historia de los carriles bici y de la estación de autobús y todo eso. Así que esa es nuestra postura. Sí, buenos días. Bueno, como dice Julio, es que eres muy mal pensado, no es que sea electoralista, un poco más nos coge con el voto en la boca. Pero bueno, yo lo que quería también, a colación de lo que está diciendo Julio del informe de intervención, no he visto por ningún lado la modificación del plan de ajuste en cuanto a los presupuestos para las zonas jardinadas, para el tramo de Rondeferro Carril con Nacional 4, para el desarrollo de la vía verde. Eso también me gustaría que hubiera aparecido, porque es que no aparece por ningún lado. Y nos tememos que solamente pareciera que lo único que queríamos era tener los terrenos y ya está. Esperemos que no nos quedemos aquí y que vayamos un poquito más. Y por lo demás contar con nuestro apoyo, por supuesto. Buenos días, pues, cómo no, felicitar las gestiones que se han hecho para conseguir estos terrenos, estos terrenos que hacían falta, que hacían falta para una estación largamente y ampliamente demandada, no solo por los partidos políticos, sino también por las asociaciones de vecinos, en este caso las que conforman la plataforma de la zona norte, pero que, al igual que ha dicho la compañera de Ciudadanos Portuenses, pues, no es una cosa que se vaya a construir mañana, sino que a mí lo que me da miedo también es que esto, que se alargue en el tiempo. La verdad que, en la escasa experiencia política que llevo solamente en cuatro años, una de las cosas que sí que me sorprende es que, a pesar de temas tan importantes como es la comisaría de policía, los juzgados, el centro de salud, la estación de autobuses, que es el caso que nos trae aquí, en el que todos los partidos políticos están de acuerdo que no hay desacuerdo, en el que todas las administraciones, en teoría, están de acuerdo, se quede tanto y se demoren tanto en el tiempo. Una cosa, y eso es lo que estamos de acuerdo, lo que no estamos de acuerdo, pues ya, olvídate, estos señores llevan 15 años en la plataforma de la zona norte luchando por ese equipamiento del puerto, por encima de los partidos, y en 15 años han conseguido cosas importantes, pero más bien poco, de todo lo que se lleva pedido. Y eso con el consenso de todos los partidos políticos e incluso con la connivencia de algunas de las administraciones. Miedo me da si no nos ponemos todos de acuerdo a la hora de mirar por el puerto, con lo cual, yo pido desde aquí que todos los que estemos implicados de alguna manera en el proceso, en este caso, el de la estación de autobuses, que es el que nos ocupa, sin dejar de mirar los demás proyectos que quedan pendientes en el puerto y sobre todo el centro de salud, que nos pongamos realmente manos a la obra, que pujemos todos en la misma dirección, pero de verdad, de verdad, que es un equipamiento que es realmente necesario para el puerto. El puerto no podemos seguir quedándonos detrás como nos estamos quedando y no podemos tener unos procesos y unos procedimientos que se alarguen en el tiempo, cuatro, cinco, seis años, es que eso no hay ciudad que lo soporte. No podemos querer estar donde nos merecemos, no podemos estar donde deberíamos estar si desde las administraciones y desde los partidos políticos no se dan todos los empujes necesarios, pues como digo, para que las cosas funcionen. Y a mí tengo el temor que esto, que aunque ha sido un paso importante, yo siempre digo que antes de iniciar un viaje los primeros dan el primer paso, este es un primer paso grande además e importante, por el cual tenemos que alegrar, pero que no se quede en un solo paso, que no nos quitemos los zapatos y nos sentemos porque ya hemos dado un paso gigante. Hay que seguir dando paso hasta el final, que la construcción de esa estación de autobuses sé que me consta y sé que no solamente va a ser bueno para la ciudad, para los portuenses, sino por todas aquellas personas que nos usan como punto de paso o punto final de viaje. Así que nuestro voto es favorable al convenio. ¿Alguna palabra más? Pues aprobamos por unanimidad. Enhorabuena a todos. Gracias.